Expertos en seguridad revelaron durante las últimas horas la posible traducción de símbolos con que supuestos ladrones están marcando las casas para planificar robos y demás actos delictivos. Estas marcas comenzaron a aparecer durante las últimas semanas en sectores exclusivos de la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde vecinos de diferentes zonas alertaron por marcas que aparecen en sus muros y puertas. Las denuncias fueron interpuestas por vecinos del barrio Santa Bárbara de Unzaquén, de la capital. Según expertos citados por un prestigioso diario capitalino, los símbolos osimilares serían los que los ladrones podrían utilizar para marcar las viviendas. Círculo con una X en el medio, vuelven pronto. Círculo con líneas parecido a un reloj, abren con cadena. Rombo, casa deshabitada. Líneas curvas, muy buena para robar. Una de la invertida, casa caritativa. Triángulo, casa ya robada. Tres círculos seguidos, dispuesta para robar. Dos óvalos con una línea en la mitad, se puede robar. Dos líneas verticales, un guión y otras dos líneas verticales. Nada de interés en la vivienda. Líneas verticales seguidas, no es posible el robo. X, los propietarios están de vacaciones. Bote o canoa, una mujer sola. Pequeños círculos en diagonal, usar palanca. Círculo, policías cercanos, cuadrados seguidos, perro en la casa. Gracias. 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 Gracias.